Muy bien, aquí estamos con la precandidata a diputada del Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, que tuvo la amabilidad de aguardarnos. Victoria, bueno, primeras elecciones intermedias del gobierno del presidente Alberto Fernández. ¿Qué se siente en un día como hoy? Bueno, mucha emoción porque la Argentina está votando en un tiempo excepcional y de pandemia y llegar a esto quizás hace un año era impensado con estos niveles de pueblo que está atravesando el final de la pandemia, con niveles de inmunización que nos permiten garantizar el comicio electoral con mucha responsabilidad, con medidas de protección de cuidado, con todo lo que vemos que está sucediendo desde hoy temprano en la mañana, ¿no? En todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires se desarrolla el comicio con naturalidad y con normalidad en un tiempo de pandemia. Entonces seguimos diciendo que el aporte que tenemos que hacer es no solamente el aporte de tratar de llegar a la escuela con el número de mesa, que es un aporte importante porque ordena la circulación adentro de las escuelas. Esta escuela es una escuela pequeña que tiene solamente dos mesas, pero hay escuelas que tienen mayor cantidad de mesas. Entonces ordenarnos es muy importante, no solamente hacer el aporte de ir a votar, sino poder colaborar y entrar ya con qué número de mesa y qué número de orden me toca, ¿no? Es muy importante, así que seguimos insistiendo que se viene desarrollando con mucha naturalidad. Bueno, un almuerzo de elecciones que no será el tradicional porque la familia no va a estar completa porque hay una particularidad. Tres hijos de Victoria Tolosa Paz están aquí como fiscales de la mesa 1021 donde ella acaba de emitir su voto, Bautista, Juana y Joaquín. Son militantes políticos y desde que cumplieron la mayoría de edad ejercen esta vocación enorme de mate en mano e ir a fiscalizar. Es algo que les hemos compartido durante mucho tiempo y esta vuelta, como siempre nos toca a Citibet porque somos de acá, hicimos obviamente que fuera en esta escuela 67, que es una escuela que además yo le tengo un aprecio particular, ¿no? Es una escuela de una localidad muy pequeña. Citibet es una localidad no tan pequeña, pero los porteños es un lugar muy chiquitito. Y bueno, estamos acá compartiendo también la familia. Así que va a ser una mesa bastante reducida. No va a haber ni hijos ni nietos hoy, porque están todos yendo a votar sus padres. Así que luego nos iremos a la gobernación. Aquí nomás a pasar la tarde con el gobernador y a esperar, por supuesto, cómo se desarrolla este día tan importante para el presidente de la nación y para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sin duda las PASO son una especie de resumen o de examen, ¿no? De resumen de esta primera parte del gobierno de Alberto Fernández y de resumen para saber, bueno, qué les está pidiendo los votantes, ¿no? Cuando se sepan los primeros resultados. ¿Qué creen ustedes que va a suceder? La capacidad de escucha de la dirigencia política tiene que estar siempre muy atenta, ¿no? Y las urnas hablan. Entonces creemos que es una instancia muy importante. No sabemos qué cantidad de gente se va a acercar a votar. Estimamos que con estas medidas de protección de cuidado no se van a ver alteradas o eso aspiramos, que la gente pueda realmente sentirse confiada de venir aquí a ejercer el derecho más importante que tiene como ciudadana y ciudadana, que es votar. Y creo que ese llamado es el que tiene que hacer toda la dirigencia política. Luego esperaremos resultados y sobre esos resultados, por supuesto, se tomará nota y empezaremos obviamente la etapa final hasta el 14 de noviembre, que son las elecciones generales. También es un día donde algunas fuerzas políticas definen sus candidatos, no es el caso nuestro, en la provincia de Buenos Aires, donde vamos obviamente con una lista de unidad. Pero creo que es muy importante poder tener esa capacidad de escucha en un momento tan importante del país, ¿no? Cómo nos salimos de esta pandemia. Y creo que es algo que no debemos perder nunca de vista. Las urnas hablan. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Que tenga buen día. Muy bien. Allí pasaba la precandidata diputada del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolzapás, que como recién nos decía, ahora se va a almorzar con parte de la familia en el búnker del Frente de Todos aquí en la ciudad de La Plata. Recordemos que ella vive muy cerquita de esta escuela, a cinco cuadras y luego a la noche en el búnker nacional.